Es una situación muy particular y en la cual nos demanda una participación y una responsabilidad muy grande en el rol de representación de los estudiantes, en el particular de la situación no solo salarial, en la cual acompañamos el reclamo, si bien tenemos ciertas diferencias en cuanto a la manera que tenemos que encarar, somos realmente conscientes que la recomposición salarial o la no recomposición salarial que está llegando estos tiempos a mitad de año perjudica realmente no solamente la situación económica de la familia sino la garantía de la universidad pública como un derecho social inalienable el cual reza nuestro estatuto. Entonces estamos preocupados por eso y por eso creemos que, como planteamos recién y como plantea el comunicado, creemos que como universidad debemos dar una discusión interclaustro y no sectorial respecto a la situación. No solamente con lo que tiene que ver con lo salarial sino también con lo presupuestario. Tenemos que informar sobre los números, sobre cómo han sido las partidas que están llegando, mostrar transferencias desde el Tesoro en función de lo que ha sido aprobado por ley. Creo que de esa manera vamos a poder transmitir a la sociedad en su conjunto la representatividad y cómo afecta a la universidad. Y tomando las palabras del rector en el propio seno del Consejo Superior, creemos que este debate se debe dar con las aulas llenas. Creemos que mientras los estudiantes estemos en nuestras casas, mientras no se dicten clases, no aportamos a la concientización sobre la realidad y sobre la importancia que tiene la educación pública en su conjunto y todos los niveles educativos en su conjunto para el desarrollo de un país, de una nación. Con lo cual creemos que estamos convencidos, por eso participamos, por eso militamos en defender la universidad pública, el rol presupuestario y los aportes presupuestarios deben ser realmente enfocados y direccionados, nunca disminuidos. Y en este concepto entra también la situación salarial de los docentes.